Una lectura de Ecclesiastes 3 En mi corazón, he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos, porque hay tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Dentro de mí concluyo que esto es así porque Dios quiere poner a prueba a los mortales. Para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual. Y nada tiene los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo está hecho de polvo. Y todo al polvo volverá. Tomen ustedes estas cenizas. Hace un tiempo estas cenizas fueron plantas verdes, orgánicas, vivas. Pero como nosotros son finitas. Es decir que las plantas tienen un fin y nosotros también tenemos un fin. Somos nosotros humanos. Tenemos límites. A veces fallamos. Solo estamos aquí en la tierra por un corto periodo de tiempo. Somos humanos. Somos humanos. Bueno, nuestro salvador humano llegó a su fin en la cruz. Y un día nosotros también terminaremos con él. Porque somos humanos. Y es por eso que ponemos estas cenizas en la frente. En forma de una cruz. Si usted está solo, se puede poner las cenizas en su propia frente. O si usted está con otra persona, se puede poner las cenizas en la frente del otro. Y cuando los impones, vas a decir la palabra. Todo está hecho de polvo y todo al polvo polverá. Todo está hecho de polvo. Y todo al polvo polverá.